Hay algo que atesoro muchísimo que es la búsqueda de Dios y este tema a conversación en nuestro próximo programa Cadena de Vida no se lo puede perder a las 7 de la noche ahí los esperamos con nuestro invitado vía Skype Pablo Humberto Soba, él nos acompaña y nos va a hablar sobre este tema Bienvenidos a todos los que quieran hacer un cambio importante en su vida Algo maravilloso, te hago un desafío y ese desafío tiene que ver con tu vida y con tu realidad Ojalá ese programa sea de tanta bendición para tu vida que puedas contagiar a tu familia, a tu sociedad, a tu barrio, a todo lo que tengas por delante No dejes de escuchar este pastor que trae información que va a edificar nuestras vidas Nos vemos pronto ¡Gracias!